Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal la gente bonita de Saúl del Gancho? Estamos aquí por primera vez Y bueno, dos de amanecida Así que, a todos los que hayan esperado ¡Vale! ¡Empezamos señores! ¡Esa es la hora de la noche! 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 ¡Esa es la Flores! ¡Esa es la hora de la noche! 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 ¡Efeafe la noche! ¡Eso es la hora de la noche! ¡Está bien! ¡Efe una hora de la noche! ¡Her spread, sandáculo, y segundos! ¡Gan a su sueño! ¡Se acuerdan una noche que despre tiedou En un tiempo, que mi amor solo te ayude con el cojo y no puedo olvidar En un tiempo, que mi amor solo te ayude con el cojo y no puedo olvidar Como la mañana que me da soliste en tu vida Como la mañana que me da soliste en tu vida Se alegró Acá yo, arriba, al al fin La canita del amenazo Confecciones brillantes por La Pina y la Patrona Como la mañana que me da soliste en tu vida Se alegró Como la mañana que me da soliste en tu vida Se alegró ¡Ey! ¡Caricia! ¡Quieres, quieres sanando! Leandro de Isabel Norma Leandro de Isabel Norma Leandro de Isabel Norma ¡Cantil! Y como dice todo el mundo, arriba ¡Mira bueno, arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Esceleras arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Esceleras arriba! ¡Ey! 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 ¡Esceleras arriba! 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 El año nuevo, para mí no tiene sentido Ole grito, mudo, piquejo, que injusticia dio a mi vivir Me gustó de un delito, iba a verlo y yo lo he prometido Me gustó de un delito, iba a verlo y yo lo he prometido Ole grito, mudo, piquejo, que injusticia dio a mi vivir Me gustó de un delito, iba a verlo y yo lo he prometido Me gustó de un delito, iba a verlo y yo lo he prometido ¡Muy verdito! ¡Muy verdito, señores! ¡Muy bien! Guarica Largón, una vez más abre las puertas a una de las grandes voces, al Rey Vico Después de haberte demostrado el talento, también el gran Alfonso Calante, el gran Chacal Y el pase para que la fiesta continúe, ya sabe el rey aquí en el escenario De tu guarique, mi guarique, nuestro guarique de Largón Hoy las cámaras de Johnny Fields Claro que así porque ya lleva la etiqueta de la cumbia peruana Johnny Fields Y hoy cubre toda la expectativa Ahora con la gente hermosa de San Juan de Nurigancho, lo máximo